¿Cómo están, amigos lectores? Bueno, hoy les traigo una novela de la escritora argentina Selva Armada. La novela se llama No es un río y fue editada por Random House en su colección Literatura. Bueno, es una novela de realismo mágico donde confluyen las influencias de Juan Carlos Zonetti, el Borges del Sur y la sombra inflamada de Horacio Quiroga. Pero tiene una resolución y una calidad que tiene que ver directamente con la sugestiva y exclusiva prosa de Selva Armada. ¿De qué se trata? Bueno, enero y el negro llevan de pesca a Tilo, hijo adolescente de Eusebio, el amigo muerto. Mientras beben y cocinan, ni hablan y bailan, lidian con los fantasmas del pasado y también con los del presente, que se confunden en el ánimo alterado por el vino y el sopor. Se traza una red mezcla de realidad y sueño, hechos y conjeturas, isleños, agua, noche, fuego, peces, bichos, pero a la vez es una novela, podríamos decir, animal y vegetal que fluye como un cauce. En realidad es una larga conversación o el afecto entre seres que se quieren, madres, hijos, hermanos, amantes, ahijados. Con esta novela no es un río, Selva Armada vuelve a brillar con sus formas del decir y su extraordinaria sensibilidad para lograr que los personajes expresen en el hacer lo que habita en lo profundo de sus almas, en lo lejos de sus propias vidas. Es una novela muy interesante y profunda, con esas influencias que les comenté, pero son influencias muy sanas y dan por resultado una prosa realmente atrapante. Les recomiendo mucho a esta escritora que ha escrito otras novelas, en realidad una trilogía de novelas que concluye en No es un río, pero por supuesto se puede leer de manera independiente. Esta trilogía, como les digo, incluye como última novela de la trilogía a No es un río y las anteriores son El viento que arrasa y Ladrilleros. Es una novela muy particular, muy interesante y que les recomiendo mucho. Les repito, fue dedicada por Literatura Random House, la novela pertenece a la escritora Selva Almada y se llama No es un río. Es muy fácil de conseguir, es un libro que se consigue fácilmente. Realmente es recomendable a los que les gustan las novelas, y más una novela con características locales, podemos decir, una novela bien argentina. Bueno amigos, esta columna, como siempre les digo, pertenece a la cultura del payaso. Mi nombre es Juan Carlos Díez, y como siempre les digo, qué maravilloso que es leer. Hasta el próximo libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!